Bienvenidos a la galería de Patricia Mendoza, de verdad que me siento súper súper honrada y feliz de contar con unos mujerones aquí hoy. Laura Bueno que nos hace el honor de presentar su libro acá. Este evento obviamente está a cargo de varias personas con la dirección de tendencia. Bienvenidos todos y los dejo con Claudia. Estoy muy muy contenta porque es el primer evento que organizamos después de la pandemia. A mí me tocó más fácil que es presentar a Laura y digo fácil porque es una persona que conozco desde hace bastante tiempo. Querida Laura, gracias por su aportación a la cultura en Los Cabos. Gracias porque después de leer el libro nos contagias por conocer más acerca de esos tiempos de piratas en la península. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto que estén esta tarde conmigo y pensé que yo iba a llegar a Los Cabos a la playa y al mar y que no iba a haber ni una historia. El arco de Cabo San Lucas es simplemente la puerta de entrada, la puerta de un mundo lleno de historias que simplemente falta descubrirlas. Selkirk, que es el nombre de mi personaje, se llama Alexander Selkirk. Él es un escocés que si no hubiera existido él y pasado toda esta serie de aventuras que les narra el libro, Daniel Defoe no hubiera sido el escritor tan famoso que todos conocemos porque de aquí sale el verdadero Robinson Crusoe. De la vida, de parte de la vida de Alexander Selkirk, el escritor británico se inspira y crea su novela, la novela más famosa, más leída de literatura en la habla inglesa. Es una novela y yo sé que a todos ustedes que quieren a la Baja California Sur de alguna manera les va a gustar. Y bueno, pues muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando de la tarde. Gracias Claudia, gracias Patricia. Yo creo que es un esfuerzo muy, muy auténtico de una persona de aquí de Baja California. Las historias de los piratas ingleses en nuestras costas, muy poca gente lo sabe. Y es muy importante que se hicieran libros de texto y todo porque la verdad que San José del Cabo y San Lucas tienen mucha historia. Bueno, pues excelente la verdad. A Laura, bueno, hace un momento se lo comentaba. Uno de los libros que ella tiene es Ángel o Ángeles, me encantó. El que está presentando el día de hoy está estupendo así como para tomarlo y no soltar ese libro. Creo que es la gran oportunidad de conocer más esta parte de lo que serían Los Cabos y una reseña literaria tan interesante. La verdad, felicidades a Laura Bueno y también a Tendencia por esta presentación, esta excelente presentación. Pues bueno, me ha parecido muy interesante la presentación. De verdad que yo he acostumbrado a leer y releer la historia. De alguna manera me he quedado muy sorprendido por el nivel de investigación que logró Laura en este caso. Cada vez más nos sorprende el pasado y lo interesante que es la historia de Los Cabos. Muchas felicidades a Laura. La verdad me parece que ha hecho una gran investigación y la ha convertido en una novela muy interesante. La verdad me parece que ha hecho una gran investigación y la ha convertido en una novela muy interesante. La verdad me parece que ha hecho una gran investigación y la ha convertido en una novela muy interesante.